La despedida Postrada, viendo al cielo, en el ataúd negro y plata, Recibes el último adiós en medio del altar mayor, en la iglesia catedral. Parecías estar dormida, una paz reflejaba tu rostro, Y contagiaba mientras pedíamos por el descanso de tu alma. El cielo se tornó negro y gris, una tormenta eléctrica, Que parecía y sonaba como cuetillos y bombas de feria. No era más que el gozo de los ángeles y de los arcángeles que celebraban tu llegada. Los amigos, la familia, la iglesia llena de luto, llena de gente, lloraban tu partida. Una santa, decían, mi viejecita, clamaban. El diablo que en todo anda envió sus elegidos. Saltando en la iglesia con gestos burlescos, la mujercita se reía, Tratando que nuestros corazones se apartaran de ti por un momento. Nada ni nadie podría lograr la unión que tu presencia bendita irradiaba en tu despedida. Afuera en la calle, el cielo lloraba, una leve lluvia enviada para lavar los rostros y nuestros pecados. Las calles limpias como una alfombra negra. La atmósfera de paz, el aroma después del fresco y puro. Un escenario perfecto a lo que sería tu último recorrido. En medio de tanto alboroto de gente moviéndose de un lado a otro, La ciudad de Quetzaltenango, que ya no duerme, seguía su progreso. Solo tú estabas tranquila, tu alma en paz, al frente de la marcha fúnebre, Por ser tú la elegida. Madre bendita, cuántas calmas tocaste, cuántas lágrimas rodaron, Mucha gente, muchas flores. La iglesia estaba llena, parecía una fiesta tu despedida. Ya no estás, te me fuiste, tú no me vienes a ir. La iglesia estaba llena, parecía una fiesta tu despedida. Vamos a ver Gracias por ver el video.